Ella está muy enamorada de mi Desde el primer día en que me conoció Cuando le diñe el ojo es que yo brincó De la alegría recuerdo yo Y eso fue en una fiesta de su pueblo Cuando una amiga a mí me la presentó Al instante una luz nos iluminó Y hubo simpatía ¡Ay qué emoción! ¡Qué coraje! ¡Qué coraje le dio! Cuando ella se enteró de las cosas que tenía Un yate, una motor, un avión También una mansión y una linda limosina Como jugo y una licorería ¡Ay quién se lo diría! ¡Ay quién se lo diría! Parece entonces yo así decía Pues de rabia se molía al saber lo que tenía Siempre mecía muy llena de ira Cuando también supo que guardaba un millón Ese coraje ya hoy en día Olvidado se ha quedado pues ya todo pasó Ahora sigue muy enamorada Igual que el primer día Igual que el primer día Se siente una soberana Con humilde compañía Después lo que viviría Cuando ella está Muy enamorada ¿De qué será lo que tengo yo? Yo no sé que ella había mirado el día que me conoció Pero yo sé que se enamoró Cuando ella está Muy enamorada ¿De qué será lo que tengo yo? Me dice papito yo sé que eres rico Pero yo te quiero y no es para el millón Ella está Muy enamorada ¿De qué será lo que tengo yo? Es que yo tengo una cosita que me sube y me baja Y de eso es que ella está enamorada ¡Ay qué pasión! Muy enamorada ¿De qué será lo que tengo yo? ¿De qué será lo que tengo yo? ¿De qué será lo que tengo yo? La marrón me tiene como un pulpo Bendito, que si el amor no la culpo Si me tiras por allá, me vengo por acá Me sigue la pista y fue tremendo asunto La marrón me tiene como un pulpo Bendito, que si el amor no la culpo Y yo no la culpo porque en verdad La chica tiene tremendo asunto en su punto La marrón me tiene como un pulpo Bendito, que si el amor no la culpo No me deja respirar, oye todo el tiempo está A gaga, no se está quieta ni un segundo La marrón me tiene como un pulpo Bendito, que si el amor no la culpo Si yo cheque un pollo y me le voy de estar Se da cuenta la solta No hay chance en el truco ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que tengo yo, será el amor Será el amor Será, pero chavos son Ya te la mansión, la licorería, el avión La motera y el millón es lo que tengo yo Ella está, muy enamorada ¿Qué será lo que tengo yo? Vive enamorada y no es interesada Yo sé que lo que quiere de mí es amor Ella está, muy enamorada ¿Qué será lo que tengo yo? ¿Qué será lo que tengo yo?